El Rey González entra en 91 como el cóndor, pues entra como un carpintero, con su máscara, con el buen físico, pues nosotros fuimos para el pueblo de Florida, pero parece que el grupo de Eric Embrist, parece que se perdieron, había que empezar el show porque eran las 9, y le dicen al cóndor, sal del camerino con tu máscara, vete al carro, quítatela, para que luches con el sótico, porque no, no, un empate de 20 minutos, o sea que había luchas de empate, y Rey González se luce, y Rey González, Rey González, ya tú sabes, después de ese día, la historia de Rey González, tú sabes, él mismo lo dice, te la debo a ti, no me la debo a mí, tú mismo hiciste el trabajo, tú mismo te ganaste el, ¿verdad? Te ganaste la posición que tuviste, y entonces yo me retiro, me retiro un tiempo en el 94, 93 regreso, para, mi primer aniversario fue en el 92. ¿Por qué ocurre ese retiro? Yo creo que era por la falta de dinero, la falta de dinero ya, y ahí yo me había, me estaba grabando en la universidad, entré al mundo de los seguros, yo luché en el 92, que tuve, ahí fueron mis primeros ángulos, con Randy Rose contra el vikingo y ciclón, y ya, ya en el, ya en el 89, ya, ya me estaban poniendo a ganar luchas contra el mismo Yovica, contra Milo Huerta, ya en el 89, tú sabes, porque, tú dices, contra, ¿cuándo voy a ganar una? O sea, ya, pues, con Milo Huerta hicimos un programita, con Yovica, que me, para darme la mano, poderme pushing over, tú sabes. Pues, en el 92 hago el aniversario, me retiro un poco, regreso en el 93, ya la cosa del 93 estaba, estaba caótica. Ahí fue que vino Dutch Mantel, y se trajo a Doomsday, que, que, me lo he conocido como Ken, vino Eddie Gilbert, ahí vinieron los Bruce Brothers, que eran los Hello Way, sabes, era un buen grupo, y, y comenzamos a hacer dinero, ahí cambiaron a, la All Star se rompe, ahí empezaron a regresar, ya Ray González vuelve, vuelve, vuelve para el 93, regresa de la All Star, a hacer, a hacerle el ángulo con Ricky Santana, a Ray González lo, lo aceptan rápido, porque, lo que decía Carlos era que, fue que, como, como él era muy, muy jovencito, lo convencieron, los demás no regresaron, sabios TNT, no, ellos, chiquis, no, no, no regresaron tan rápido, y, ahí, yo luché en ese aniversario 93, que fue el primer, el primer retiro de Carlos, con Terry Fong, y había luchado en el 94, en el del 95, en el 96, 96, le digo adiós a la lucha libre, total, ahí yo digo, no quiero hacer esto, yo entro a la reserva del ejército, comenzó a trabajar de propagandista, me alejé total, fuera que no, que yo no veía ni programa de televisión, estamos hablando 96 finales, ya en el 99, estaba yo hablando con, con Isaac, para el, el ángulo del Invader del Millenio, ahí fue que ellos me ponen la máscara, y yo salgo, hago lo del, no sé si recuerdas eso. ¿Cómo surgió esa idea del Invader del Millenio, de parodiarla al señor José? El Invader del Millenio surge del Invader, del Dosh Mantel, porque Dosh Mantel regresa, cuando Dosh Mantel se va en el 95, en el 94, este, él se va para WWE, él se va de WWE a WWE, con Glenn, que es Kane, que empezó con Isaac Janken, y se va con LOA, él se va de Man y él con los, con los Bruce, yo los conozco como los Bruce, bueno, tremendos tipos, este, tengo muchas anécdotas con ellos, y, y se fue para WWE, y estuvo de Man y él no sé qué más, le cambiaron el nombre allá a Dosh Mantel, le cambiaron el nombre, cuando se fue para allá, y entonces, él, Dosh regresa en el 99, y entonces, como la relación mío y Dosh era muy estrecha, pues Dosh dice, mira, vamos a traerles, digo, a ver qué yo estaba haciendo, me, me, me consiguieron, y yo dije, pues, vamos para encima, porque veo que la cosa está buena, entonces, él, la, lo que en sí era que yo intervenía en la lucha del invader con Chiqui, y, y le, le daba con una cadena, con lo que fuera, y ponía Chiqui encima, y Chiqui ganaba, hasta que un día, es bueno, porque, me dice, voy a luchar con los dos, pues, la cosa es que, me dan el puño al corazón a mí, yo caigo, me, 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 me ganan uno, dos, tres, Chiqui se pone una, un, un plato de, de diez libras, cinco libras en el pecho, con, con dos tapes, y una t-shirt, y cuando le da el puño al corazón a Chiqui, Chiqui tenía el, tenía el, tenía el, eso todo, gracias a Dios, yo, yo me reí, yo estaba en el piso, yo, 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 yo me estaba abriendo, y, y, yo veo que Chiqui cae, se levanta como el Undertaker, esa es la de Chiqui, la de Chiqui era, Chiqui era otra cosa, los, los vacilones más grandes, manera de, una, una, una manera de bromear, era increíble, increíble, este, y, entonces, en ese aniversario, ¿cómo surgió la familia, cómo surgió la familia del milenio, antes de llegar a, a ese aniversario? La familia del milenio, pero la original, la de, la que estaba Ray, Dodge, Víctor de Bodigal, el exótico, eso, 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 eso fue el Dodge Mantel, el Dodge Mantel era el Booker, él, él era el que tomaba todo tipo de decisión, y yo creo que Invader se opuso tenazmente al, a lo del Invader del milenio, porque, todo lo que era burla para él, él, él era muy cuidadoso con lo de él, era demasiado cuidadoso, pero, ostras, el, el, el ángulo, sí trajo, porque la gente quería saber quién era, y, ¿sabes? Y en la lucha de aniversario 99, era, el Lanza de un match, si le ganaba a Chiqui, tenía, le tenía cinco minutos conmigo, y si me ganaba, me quitaba la máscara, entonces, y eso fue lo que sucedió en el Sol Amorales, me da el puño al corazón, caigo, me quita la máscara, pero que yo no sabía si me iba a seguir usando, Y yo dije, pues se acabó aquí todo, pues vaya, adiós, y ahí yo tenía planes de irme, ¿verdad? a Active Duty en el Army, y, y siguió, sí, me siguieron usando bien, hasta que el suelo de Carly, la primera lucha, porque nosotros comenzamos, lo que se llama, el milenio, comenzamos, con unidad de Dodge, montamos ahí, unas columnas que había, una tabla, le pusimos un mat, pusimos un cuadro, de, de la familia del milenio, así comenzamos, sin opening y sin nada, y, ahí invitamos gente, lo invito, y, 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 Gracias.